Hoy vamos a descubrir el barranco de Tagara, en la isla de Tenerife, y para ello nos dirigimos al mirador de Chirche, donde comienza esta ruta. El camino se inicia por una cómoda pista que se va adentrando poco a poco en el cauce del barranco. Las variadas flores como el tajinaste, las serrajas, etc. da un toque de color espectacular al barranco. Uno de los atractivos de la visita a este bonito barranco son las diferentes galerías de agua que encontraremos a lo largo de su recorrido, lo cual nos habla de la historia de perforar las montañas en búsqueda de bolsas de agua. El camino continúa adentrándose en el cauce del barranco. en un leve ascenso, hasta llegar al punto final, que es el salto de Tagara. A partir de la mitad del trayecto, aproximadamente, la pista se convierte en un sendero estrecho, que sigue avanzando en medio de una frondosa vegetación. Las altas paredes verticales del barranco de Tagara se van cerrando sobre nosotros según avanzamos por el camino. Tras realizar unos dos kilómetros aproximadamente de recorrido, llegamos al salto de Tagara, donde ya se cierran las paredes y tenemos que retroceder sobre nuestros propios pasos. Como mencionábamos antes, cada rincón de este barranco ofrece el atractivo de contemplar varias galerías de agua, como esta de Chirche, donde podemos observar la importancia que tuvo en el pasado la extracción de agua de estos roques y el trabajo que supuso la perforación artesanal de estas antiguas galerías, hoy en día la mayor parte de ellas fuera de uso. Recordamos que el acceso a estas galerías está totalmente prohibido por seguridad. Esperamos que disfruten de esta bonita ruta de dos kilómetros y dos kilómetros de vuelta, de dificultad media-baja y recordar no dejar rastros en nuestra visita. Una vez finalizado el trayecto por el barranco, podemos realizar la interesante visita al caserío de Chirche, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008. Aquí destaca la Iglesia de la Virgen de Fátima o la Casa de Tía Francisca, entre otros lugares de este pintoresco caserío. Antiguajeras y hornos de tejas abundan en esta zona. Cada año, durante el mes de julio, se celebra el Día de las Tradiciones en este bonito caserío. Nuestros pasos nos dirigen de nuevo al piso ilícito, el mirador de Chirche, donde finalizamos este bonito día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!